... Preocupación en los alrededores del punto de la ruta 82 donde ocurrió el accidente, un vehículo impactó contra dos caballos. Los vecinos aseguran que habitualmente por el lugar hay animales sueltos. Ya estábamos acostados en casa y escuché cuando los caballos, y eran muchos, y todas las semanas estuvieron viniendo los caballos y cruzando la ruta. Estas semanas fueron como ocho caballos. Acá los animales andan sueltos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque andan buscando comida. Tenemos caballos, tenemos perros, tenemos zorros, y otro tipo de animales que también bajan de allá de la cordillera. ¿Ni municipio, ni policía rural? Ninguno, ninguno, de ningún tipo. La gente los llama, pero yo los he escuchado y no vienen directamente. No, yo los conozco porque esos caballos los habían publicado en un grupo de compra y venta que tenemos nosotros los caballos, y ahí salían los propietarios, el dueño, digamos, que se llamaba así. ¿Estás seguro que son los mismos caballos? Sí, 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 ese potrillo me lo querían cambiar a mí por una montura. Cuando va y viene a su restaurante, ¿ve animales siempre, permanentemente? Hay chanchos, hay caballos, hay perros de mayor tamaño. Yo ya he tenido un accidente con un perro grande. ¿Y cero control? Y no es control, el animal escapa a tomar agua al río y nosotros muchas veces no respetamos la velocidad y no distinguimos un animal de esta magnitud. Es increíble ver cómo los animales transitan esta zona rural. Así que el consejo es menos velocidad, cosa que a mí me cuesta, pero estos animales te sorprenden a cualquier hora.